... ...se nos planteó un reto muy importante... ...dada las circunstancias en las que hemos vivido en los últimos tiempos... ...yo creo que lo que toca ahora es reconstruir la federación... ...hacer un punto y aparte, empezar a funcionar, empezar a trabajar... ...hay mucho trabajo por delante... ...trabajo de relaciones sindicales, de acción sindical... ...de recuperar a los afiliados y afiliadas... ...toda la confianza que en estos últimos tiempos han ido perdiendo... ...yo creo que es un trabajo muy importante, duro... ...es un reto bonito, pero yo creo que entre todos y todos... ...lo vamos a conseguir. Dentro de la federación de servicios, movilidad y consumo... ...evidentemente la idiosincrasia de muchas empresas... ...hace que la dificultad de la acción sindical... ...estamos hablando de trabajadores y trabajador... ...en una precariedad muy importante... ...yo creo que la baza de la negociación colectiva... ...la tenemos que jugar muy fuerte... ...es la base fundamental para recuperar derechos... ...de trabajadores y trabajadoras... ...que en estos tiempos de crisis hemos ido perdiendo... ...y más en los sectores del ámbito de nuestra federación... ...muchísimo más... ...yo creo que es importante empezar a trabajar en ese sentido... ...también un factor importante son las empresas multiservicios... ...yo creo que en el ámbito de nuestra federación... ...están haciendo mucho daño, es una lacra auténtica... ...hay empresarios auténticamente piratas... ...que lo que están haciendo es precarizando mucho... ...a los trabajadores y trabajadoras... ...yo creo que tenemos que impedir... ...que estas empresas sigan funcionando... ...como están funcionando en nuestros sectores... ...y bueno, es una tarea también muy difícil... ...yo creo que tenemos que empezar a trabajar ya... ...tenemos que parar ya estas empresas multiservicios... ...y toda la precariedad que hay en el ámbito de nuestra federación... ...yo creo que lo vamos a conseguir... ...vamos a trabajar muy duro para ello... ...y con el equipo que hemos formado... ...yo creo que al final el resultado será positivo. Ahora son tiempos de reivindicación y lucha... ...los trabajadores y trabajadoras tenemos que recuperar... ...todos nuestros derechos arrebatados... ...por aquellos mismos que fueron los culpables de la crisis... ...ahora nuestro compromiso pasa por revertir... ...parte de esos beneficios... ...que algunos han tenido en los últimos años... ...en la recuperación de los derechos y salarios... ...que nos han sido arrebatados a los trabajadores y trabajadoras. ...acción sindical, respuesta sindical, mobilización... ...tantes pancartas que nos faltan... ...fins que aconseguimos los objetivos. A donar demá suport a la manifestación... ...que ya ha convocada... ...per la gente del LOTE 22... ...entre tantes altres lluitas que tenemos. Y es esto donde hemos de estar todas y todos... ...y finalmente comencem dilluns amb una assemblea... ...la noia Penedès-Garràs. Tenim tot el mes d'abril... ...assemblees convocades a tot el territori... ...perque aquest 1 de maig... ...sigui un 1 de maig de mobilització... ...de compromís... ...on la UGT demostrem... ...el que és la nostra funció... ...i la nostra manera de ser... ...i la nostra manera de lluitar. I que sapiguem... ...representar, sumar... ...i reivindicar en aquests moments... ...en què la precarietat i l'explotació laboral... ...és més el pa de cada dia... ...més que acords de pujades de salaris... ...i de condicions de treball. I en això... ...teniu molta potència... ...teniu seccions sindicals molt potentes... ...teniu molts mitjans... ...delliberats... ...tenim molta afiliació... ...junt amb les altres dues federacions... ...hem de ser el referent dels canvis polítics... ...socials i laborals... ...que s'han de produir... ...de la recuperació econòmica... ...a Catalunya... ...en la part que puguem contribuir a l'Estat. Gràcies. 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 Gràcies.